hola amigas y amigos del canal para estudiar con recuerdo vamos a hacer un lindo repaso de función lineal y de función cuadrática y te cuento que en el canal para funciones lineales tenés lista de reproducción de función lineal lista de reproducción de ecuación de la recta cientos de vídeos y de funciones cuadráticas ni te cuento que también lo vamos a ver vamos a repasarlas en este vídeo y que en el canal hay una lista de reproducción con 100 100 100 100 de vídeos gente linda la función dice 3x más 2 esta función lineal tiene dos constantes la pendiente y la ordenada al origen mira la pendiente es el número que multiplica a la x y es el que te indica la inclinación de la recta y porque claro la función lineal da por gráfico una recta y la ordenada al origen es el término independiente o sea es el valor de y igual a 2 esa es la ordenada al origen donde la recta corta o intercepta al eje de las y bueno después si yo quiero sacar los ceros que son los ceros o raíces de una función escucha bien los valores de x que hacen que la función valga 0 o sea que vos tenés que plantearte esta ecuación es decir la función igualada a 0 ahora cálculas x pasas el 2 restando te queda que 3x es igual a menos 2 te queda que x es igual a menos 2 tercios ese es el 0 o raíz que muchas veces lo escribimos así de conjunto de ceros abrimos una llave y ponemos el menos 2 tercios si equivale menos 2 tercios si equivale menos 2 tercios multiplicado por 3 este 3 y este 3 se cancelan que da menos 2 y más 2 te da 0 y ahí hemos hallado los ceros o raíces de nuestra función si alguien por ejemplo me piden un valor determinado de la función f cuando x vale suponte menos 7 cuando x vale menos 7 vos tenés si x es igual a menos 7 estamos hablando de f de menos 7 o sea que vas a reemplazar a la x por menos 7 te va a quedar así 3 por menos 7 sumado por 2 bueno 3 por menos 7 es menos 21 y si le sumamos 2 nos va a dar menos 19 no 20 21 6 menos 19 menos 19 y ahí tenemos el valor de la función cuando x es menos 7 qué ocurre si me piden una recta perpendicular mirá la ecuación de una recta es así igual a una pendiente por x más una ordenada al origen o sea que si a vos te piden la ecuación de una recta tenés que hallar dos valores la pendiente y la ordenada al origen si dos rectas van a ser perpendiculares como son sus pendientes invertidas y con el signo cambiado o sea que la pendiente de mi recta que quieren que sea perpendicular a esta tiene que tener que tiene pendiente 3 bueno invertida y luego cambiar el signo queda menos un tarso o sea que la recta que me están pidiendo a mí es igual a menos un tercio dependiente por x más alguna ordenada al origen que habrá que calcular y cómo calculas esa ordenada al origen conociendo por lo menos un punto por donde pasa la recta y te lo dicen que quiere la recta perpendicular a ésta que pase por el punto menos 3 2 ahora ves que te dan el punto te están dando un valor de x y el valor que le corresponde a y o sea cuando equivale menos 3 y vale 2 bueno hagámoslo a ver primero pongamos que equivale acá es un tercio hasta que equivale menos 3 no y del otro lado y vale 2 qué significa esto vez cada vez que x valga menos 3 y vale 2 es por el punto por donde va a pasar acá 3 con 3 se cancela queda 2 igual a menos 1 por menos 1 me da 1 positivo más b es que pasa restando y te queda así 2 restado 1 cuando te da 1 b vale 1 gente linda nuestra recta perpendicular es igual a menos un tercio x para que sea perpendicular tiene que tener la pendiente invertida y cambiada de signo y de ordenada al origen más 1 no te quepa ninguna duda que esa recta pasa por el punto menos 3 2 cuando equivale menos 3 cuando equivale menos 3 menos por menos es más y el 3 con este 3 se cancela y queda 1 1 más 1 te da 2 y pasa por el punto menos 3 2 vamos a aprender a cómo se grafican estas rectas no vamos a pude a dar un papel acá que no tiene que ver vamos a aprender cómo se grafican porque es algo muy muy sencillo y lo vamos a hacer por el método de pendiente ordenada al origen dentro del canal lista de reproducción ecuación de la recta hay cientos de vídeos y lo explico la gráfica de distintas maneras mira vamos a poner acá el eje horizontal de las x en este vídeo lo voy a explicar por pendiente y ordenada al origen porque es bien fácil y acá el eje y bueno coloquemos de x 1 2 3 4 5 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 1 2 3 4 5 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 en primer lugar vamos a graficar esta recta en primer lugar sabés que marcar la ordenada al origen que te dije que era donde se corta el eje de la si acá en 2 y ahora vas con la pendiente si la pendiente es 3 positivo mira la pendiente siempre mirada como una fracción ¿no? que tiene un signo positivo o negativo un numerador y en este caso el denominador es 1 porque 3 es entero lo que diga el denominador movete a la derecha me voy a mover una unidad a la derecha ¿ves? hasta llegar acá al 1 ¿no? 1 a la derecha es 3 para arriba ahí está voy por ahí fíjate me moví 1 para la derecha y hago 1, 2, 3 ahí está eso es la pendiente si la pendiente es 3 por cada unidad que te muevas a la derecha la función sube 3 uni los puntos y te da tranquilamente la gráfica de esta función acordate pendiente 3 significa moverse 1 para la derecha y subir 3 si hubiese sido menos 3 nos hubiésemos movido 1 para la derecha y hubiéramos bajado 3 vamos a la otra función es menos 1 tercio x más 1 ¿qué marcás primero? la ordenada al origen 1 acá luego la pendiente es menos 1 tercio entonces movete 3 para la derecha así y luego 1, 2, 3 y luego ¿qué hacés? bajás 1 porque dice menos 1 3 para la derecha, 1 para abajo y ya obtenés este punto unís los puntos y te quedó bonito, bonito la gráfica de la segunda recta y vos que lo haces bien escala con ojos cuadriculados y todo eso vas a ver que entre esta recta y esta recta hay 90 grados esta es la recta y igual a 3x más 2 y esta es la recta y igual a menos 1 tercio x más 1 gente linda, ahí hemos graficado las dos rectas y si lo haces bien escala a escala te van a dar a 90 grados, van a ser perpendiculares hacemos función cuadrática, dale muy bien, vamos con nuestro repaso de función cuadrática dentro del canal lista de la reproducción función cuadrática hay cientos y cientos y cientos de vídeos una función cuadrática tiene esta forma a por x cuadrado, a se llama coeficiente cuadrático ese no puede valer 0 porque si vale 0 es una recta esto, ¿no? bueno, b es el coeficiente lineal, ese sí puede valer 0 y c es el término independiente bueno, a es el que multiplica a x cuadrado, en este caso 2 b es el que multiplica a la x, en este caso menos 4 y c es el término independiente, en nuestro caso menos 6 me piden la ordenada al origen yo te lo dije en el primer ejercicio la ordenada al origen es donde la gráfica corta, intersecta al eje vertical de las y ¿qué significa cortar al eje de las y? significa que x es 0 cada vez vos agarrás una gráfica, ¿no? eje x, eje y acá la gráfica corta al eje y ¿qué ocurre en este punto? en este punto ocurre esto, x es 0 o sea que la ordenada al origen es f de 0 en este caso p de 0, ¿no? porque es p p de 0, ¿a qué es igual? fíjate, 2 por 0 al cuadrado, eso da 0 menos 4 por 0, eso da 0 y menos 6 claro, menos 6 es la ordenada al origen todo esto da 0 entonces, la ordenada al origen p de 0, ¿a qué es igual? a menos 6 al eje de las y lo vamos a cortar en menos 6 vamos a ver al vértice pero yo no puedo hallar las coordenadas del vértice sin antes hallar su eje de simetría el eje de simetría es esa línea vertical que te parte la gráfica a la mitad ese eje de simetría si lo llamamos xb se calcula como menos b dividido 2 por a a ver cuánto nos da esta es la expresión del eje de simetría fíjate, a vale 2, b vale menos 4 o sea que cuando hacemos menos b ponemos menos menos 4 ese sería menos b dividido 2 por a, 2 por 2 bueno, menos con menos es más esto queda 4 y 2 por 2, 4 4 dividido 4, 1 gente linda la expresión del eje de simetría es x igual a 1 bueno, esta es la expresión del eje de simetría en x igual a 1 hay una línea vertical que parte la gráfica a la mitad bueno, sigamos ahora sí puedo hallar las coordenadas del vértice ¿por qué? porque el valor de la función cuando x vale el eje de simetría te va a dar la ordenada del vértice mirá haces así viste que el eje de simetría está en 1 calculemos p de 1 ¿cuánto vale la función cuando x es 1? va a ser 2 por 1 al cuadrado vas cambiando la x por 1 menos 4 por 1 y menos 6 1 al cuadrado es 1 por 2 es 2 4 por 1 es 4 y menos 6 bueno 2 restado 4 da menos 2 y menos 6 menos 8 menos 8 gente linda ahora sí yo puedo decir que el vértice está ubicado para las x en 1 para las y está en menos 8 ahí están las coordenadas del vértice pero claro no se puede calcular las coordenadas del vértice sin antes conocer al eje de simetría bueno ¿viste la cuidad? acá está bien la cuenta menos 4 menos 6 menos 10 más 2 menos 8 listo vamos a los ceros o raíces claro los valores de x que hacen que la función valga 0 y es donde la función corta el eje horizontal de las x eso lo calculás con la fórmula resolvente de Bhaskara donde x es menos b más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado menos 4 por a y por c todo dividido 2 por a gente linda la ecuación que vas a resolver es esta mirá 2x cuadrado menos 4x y menos 6 igual a 0 fíjate que todo esto es una nota de color nada más ¿no? pero a mí me gusta hacerlo porque me gustan hacer las cuentas fáciles fíjate que los tres términos se pueden dividir por dos este este y este entonces vos podés dividir por dos todo un miembro y todo el otro miembro y no alterás el resultado de la ecuación si yo a este lo divido por dos me quedan x cuadrado si a este lo divido por dos me quedan menos 2x si a este lo divido por dos me quedan menos 3 y si al cero lo divido por dos sigue siendo cero esto me permite tener valores a, b y c más pequeños entonces vamos a resolver fíjate a vale 1 b vale menos 2 c vale menos 3 las raíces estarán en menos el valor de b menos menos 2 más menos la raíz cuadrada del valor de b que es menos 2 elevado al cuadrado después viene menos 4 por el valor de a que es 1 por el valor de c que es menos 3 ¿ves? yo lo que hice en el paso anterior fue dividir todo esto y todo esto por dos ¿para qué? para tener un número más chico no nada más bueno dividido 2 por a 2 por 1 a ver cuánto da esto menos con menos es más te queda 2 más menos la raíz cuadrada de qué número menos 2 al cuadrado es 4 después tenés una multiplicación menos por menos es más 4 por 1 4 por 3 es 12 todo esto dividido por 2 4 más 2 se da 16 y la raíz de 16 es 4 o sea que nos queda 2 más menos 4 dividido 2 de acá sacas las dos raíces las dos valores donde la función corta el eje horizontal de las x si usas el más te va a quedar 4 más 2 6 dividido 2 3 si usas el menos haces 2 restado 4 te da menos 2 dividido 2 menos 1 ahí tenés tu conjunto de ceros bueno el conjunto de ceros son raíces entonces vamos a ponerlo de menor a mayor menos 1 y 3 fijate que esté todo bien en la mitad entre menos 1 y 3 tiene que estar el eje de simetría a ver como ya es la mitad entre menos 1 y 3 lo sumas y lo dividís por 2 3 le sumo menos 1 me da 2 y si lo divido por 2 me da 1 fijate siempre que el eje de simetría quede en la mitad entre las dos raíces bueno vamos a la gráfica vamos a la gráfica después voy a hacer un cálculo más pero ya voy voy tirando la gráfica por supuesto que mi gráfica es súper aproximada pero te voy a enseñar digo vos haces la escala bonita bonita yo te voy a enseñar como se hace con los elementos que ya calculamos cataleje y cdj vamos a poner a ver menos 1 menos 2 1 2 3 4 5 acá menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 menos 8 hasta ahí llegué menos 8 y acá 1 2 3 4 gente linda no sé que marco las raíces a ver una está en menos 1 acá corta el eje del x la otra en 3 1 2 3 por acá en la mitad entre las dos raíces viene el eje de simetría en 1 ahí está el eje de simetría sobre el eje de simetría está su ordenada menos 8 que dijimos que estaba acá ¿no? menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 5 6 7 8 ahí está el vértice la ordenada al origen es donde se corta el eje y es menos 6 menos 8 menos 7 menos 6 acá un dato más fíjate que hay de aquí aquí hay uno marcate otra unidad para el otro lado y vas a tener el punto simétrico de la ordenada al origen y ya ahí no te para nadie para graficar ¿no? viene bonita bonita la gráfica vos haces todo escala que yo la hago así como puedo si me piden como en este caso la función para menos 3 medios ¿qué es lo que voy a hacer? voy a reemplazar la x por menos 3 medios me va a quedar 2 por menos 3 medios al cuadrado menos 4 por menos 3 medios y menos 6 ¿ves lo que hice? cada x la reemplacé por menos 3 medios bueno esto por supuesto que al cuadrado da positivo va a dar 2 por 3 al cuadrado 9 y 2 al cuadrado 4 acá menos por menos más 4 por 3 12 12 dividido 12 y menos 6 bueno 12 dividido 12 es 6 y menos 6 da 6 o sea que directamente este se cancela con este porque da exactamente lo mismo ¿no? 4 por 3 12 dividido 2 es 6 con signo positivo porque menos por menos da 12 y 12 dividido 12 es 6 y menos 6 es 0 así que esta es la cuenta a resolver al 2 lo divido por 2 me quedan 1 al 4 lo dividido por 2 me quedan 2 me dan 9 medios 9 medios cuando x vale menos 1,5 que anda por acá la función vale bueno por supuesto una gráfica no me da acá cuando x vale menos 1,5 a ver te lo muestro a ver por acá este es menos 1 y menos 2 o sea que menos 3 medios está por acá menos 1,5 ¿no? y la función vale 9 medios 9 medios es 9 dividido 2 4,5 bueno si esto estuviera bien hecho escala a vos te va a dar 1,2,3,4 te va a dar 4,5 acá te va a dar 9 medios este es el punto en cuestión ¿ven? gente linda espero haber sido claro espero haber sido útil y cuando nos vemos y nos vemos en el próximo video chau chii